En medio de una fuerte ola que ha congelado a todo Estados Unidos, ahora autoridades ofrecen nuevos detalles sobre el temido coronavirus. Informan lo que sucede con el COVID en medio de este extremo clima frío en Estados Unidos y te contamos los detalles. Según detalla la opinión, Estados Unidos se convirtió en el primer país en registrar más de 100 millones de casos de COVID-19. Los expertos en el tema de salud aseguran que es probable que se haya subestimado el poder del virus en el país. La situación se incrementaría gracias a que gran cantidad de personas probablemente no informen los casos de COVID-19 por varias razones, incluidas las personas que se realizan pruebas en el hogar y no transmiten sus resultados a los funcionarios de salud pública. No saben de dónde hacerse la prueba las personas que eligen no hacerse la prueba en absoluto. Además, autoridades aconsejan que los estadounidenses estén al día con sus vacunas y refuerzos contra COVID-19, así como sus vacunas contra la gripe para evitar ser parte de las ahora impresionantes estadísticas que presenta Estados Unidos. Según los datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, actualizados el pasado jueves 22 de diciembre por la noche, Estados Unidos alcanzó el hito del millón de casos de COVID desde un día antes, el 21 de diciembre de este 2022.